Bueno, y voy a empezar diciendo algo muy cierto, ¿no? Después de la última cedulación quedó demostrado que al venezolano le interesaba más buscar la cédula que ir a votar. Segundo, no se llenó la cantidad de gente que debía cedularse porque no fue fácil, las colas interminables. Tercero, para poder sacar un pasaporte en nuestro país es altamente costoso. Cuarto, el sueldo mínimo, una persona con sueldo mínimo necesitaría como unos mil sueldos para llegar a eso. Cuarto, Nicolás Maduro, su nuevo show, la última de Maduro, que va a cedular a todos en el SQU y les va a dar pasaporte. No hay pasaporte para los venezolanos, no hay para sacar cédula a los venezolanos, si ya piensan hacerlo en otro lado. Aparte, vamos a hablar de la fan más adelante. De verdad, si ellos se van a prestar para esta película, esta película con todo y sus escenas fantásticas. Pero, va a entregar cédulas. Y es ahí donde yo digo, si Venezuela no tiene ni siquiera para el plástico de la cedulación. Porque, aparte, tenemos una de las cédulas más antiguas que todavía es con plásticos. Sí, con plásticos, pero de la hoja y lo plastifican. Nicolás Maduro ordenó el día de ayer, martes 5 de diciembre, comenzar a entregar la nacionalidad que no pidieron, ojo, las más de 125 mil personas que no lo pidieron. Que si usted hace un sondeo, ellos están allá bien, con su sueldo de más de 300 dólares quincenales, con sus aguinaldos de casi 6 mil dólares. Fueron los aguinaldos de esta gente por allá. Ah, pero ya va. Nicolás va a cedular y a entregar pasaportes a más de 125 mil personas dentro del plan que él tiene para distraer de lo que realmente está asustado y está evitando hacer. Entonces, Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? Miedo, temor, una total pérdida de tiempo. No tienen para arreglar ni para distribuir al país, pero sí tienen para cedular y dar pasaportes. ¿Y qué? ¿Van a ser gratis? ¿Ustedes creen que la gente va a pagar? No. Seamos realistas. ¿Sí? ¿Vas a pasar de ganar 300 dólares quincenales a 3, 2, 3, 3, aclaro, 3 dólares, 1, 2 y 3 mensuales? Ese es el plan maravilloso de Nicolás Maduro. Para 125 mil personas. No, ya va. ¿Y la cédula y el pasaporte? ¿Usted opinen? Irritó. Anunció la activación inmediata de un plan de atención social a toda la población de allá. La realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula, dijo el mandatario, después de, quién sabe, qué sé, usted podrá imaginarse. Asimismo ordenó la apertura de una oficina del Servicio de Identificación, Migración y Flanquería para dirigir todos estos esfuerzos y en identidad para los habitantes. Ya me imagino de casa en casa, ay, quieren la cédula, ay, ay. Sí, ¿no? Por favor, es que si no, nos van a regañar. Estos anuncios se producen dos días después de que el país celebrara un show en el cual no participaron más de un millón de personas, un millón y medio de personas, de los cuales reconocen la verdadera situación y el show que quiere montar Nicolás. Maduro también propuso al Parlamento crear una ley para decretar áreas de protección social. No hay, y saben que él, por eso digo, la última de Nicolás, esta sí que es la última, la sacó del estadio. No hay protección social en Venezuela. No hay medicinas. No hay educación de calidad. Porque no hay sueldos de calidad. Porque amor con hambre no dura, dijo mi mamá. Ahora, y de verdad, con bastante énfasis en ahora, quiere colocar áreas de protección social y la conformación de nuevos parques protegidos para el turismo. Y en Venezuela los parques se están deteriorando. De verdad hay que ser bien caretables. Según dijo este territorio rico, es que esto es lo interesante, rico, que ellos necesitan, porque vuelvo y repito, ustedes analicen, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora acercándose a elecciones? De pensar. La controversia por esta área ha sido desde hace años. Nicolás y la mortadela galáctica se la entregaron por petición de Cuba. ¿Se la entregaron? Claro que sí. Hay videos de eso. Usted puede buscar en todas partes, a pesar de que estos señores han tratado. Pero usted los consigue. Buscando un poco consigue. El que busque encuentra. Pero realmente estos señores deberían bajarse de la nube en la que andan. Están fuera de lugar, pero sobre todo fuera de sitio. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, dice que hay momentos de nuestras vidas donde no parecen fáciles. Donde no parecen fáciles las cosas. Pero yo te digo, podrán parecer difíciles, pero no imposibles. Podrá verse la noche oscura, como dijo una amiga mía, pero en toda noche oscura hay una salida. En toda noche oscura hay una oportunidad viviente que debes aprovechar para poder alcanzar eso que tanto anhelas. No dejes que tu noche oscura hay una salida. No dejes que tu noche oscura dure más de lo que debe durar. Que dure solo lo necesario. Y si es necesario, que acabe antes. Y tú eso lo puedes hacer. Encuentra en ti la fuerza que necesitas y verás cómo sales de eso. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermana familia, unirse en este llamado a libertad. Un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.